¡Contestame lo que le estoy tomando! ¡Contestame! ¿A dónde te pensé que iba a salir, José? ¡No! 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 Ni una menos. Se escucha hoy más que nunca con cifras que alarman y que indignan ante la indiferencia y comentarios sin sentido por los casos de violación y maltrato que se conocen a diario. El tercer lugar es el triste y penoso puesto que ocupa nuestro país en el mundo en casos de violación con un 90% de delitos que quedan impunes. Si estas cifras no son suficientes y aún no asumes el hecho de que cualquier miembro de tu familia puede ser víctima de violencia física, psicológica y sexual contra la mujer, presta atención a lo que viene. Actualmente se presentan 17 casos de violencia sexual diarios, es decir, 510 en promedio al mes según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Solo en enero a septiembre de este año se han reportado 6.118 casos. La mayoría de víctimas de violación, más de 2.100 casos, tenía entre 0 y 17 años. Números que reflejan una realidad donde indolentes se burlan, ríen y parecen celebrar el daño a una víctima de violencia sexual, como se escuchó recientemente por parte de dos disques comunicadores de una emisora local. No, pero van a seguir censando. Pero suave con los violines. Suave con los violines. Claro, porque te llevan ahí el cuarteto. Oye, qué mala propaganda para el censo y para todos los jóvenes que quieren ser voluntarios que una chica se meta a la casa de un depravado y termine siendo violinizada. Que por cierto, ya fueron despedidos. Este es el rostro de quien ahora recibirá de 6 a 8 años de prisión y que responde al nombre de Marco Antonio Alusa II, de 45 años. Los casos de feminicidio y violencia familiar se han incrementado en un país que se jacta de ser moderno. Es necesario actuar y tiene que ser ya. Uno schiafo, fuerte. Uno schiafo. Celoto. No. 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 ¿Y por qué no? Eh. ¿Por qué? Le femmine. ¿No lo puedo dar? Porque las femmines no se picchian. Porque así se hace mal. ¿Y por qué Jesús no quiere dar picchiare? La primera cosa es bellina y no le puedo dar. Porque es una chica. Porque se no contro la violencia. Si se, o le tonne, no se no debes tocar ni con un flore. ¿Y por qué es brusco? O por qué con un mazo de flores. ¿Y por qué? Son. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?